¿Quiénes son los nuevos tiburones de Shark Tank México 2023? Acaba de estrenarse la octava temporada de Shark Tank México 2023. Y si aún no conoces a los nuevos tiburones que estarán en el tanque, quédate porque en este video te voy a contar de todos ellos. Y no olvides darle like y suscribirte al canal. Hemos visto personalidades como Artur Elias Ayú, Rodrigo Herrera, Carlos Bremer o Jorge Vergara, pero desafortunadamente ya no están en el tanque. Y en esta nueva temporada veremos a cuatro diferentes nuevos tiburones. Empezando por Osvaldo Oso Trav. Algo que casi nadie sabe de Oso es que llegó a ser modelo en sus inicios. Pero el momento que impulsó su carrera fue sin duda cuando creó Cracks Podcast, el cual se ha hecho uno de los podcasts más reconocidos del mundo del emprendimiento, negocios y empresarial. Esto ya que todos los lunes entrevista a las personalidades más fuertes e influyentes en el mundo de los negocios. Además de otros campos, como por ejemplo Chumel Torres, Rodrigo Herrera, Arturo Elias Ayú, Amaury Vergara y otros muchos empresarios que pueden o no ser figuras públicas. También durante su carrera de emprendimiento relacionada a Cracks Podcast, empezó el proyecto Cracks Mastermind, el cual es un coaching de emprendedores. Tiene también un par de cursos en línea como Reto Gana Tu Mañana o Achievers. También es director del fondo de impresión Cracks Fund, en el cual invierte en varios emprendimientos. Además fundó Instapit, una app de salud. Y también Dumulabs, una empresa de suplementos que aumentan y ayudan el enfoque y concentración de las personas. Y finalmente es presidente de la agencia Avocado Wellness Marketing, agencia que tiene a grandes clientes como Bimbo, Samsung o Rexona. Sin mencionar el libro que escribió en 2022, Haz lo que importa. Y claro, ahora un inversionista en Shark Tank México temporada 8. Después tenemos a Adriana Gallardo, quien desde joven se fue a vivir a Estados Unidos. Allá trabajó en un restaurante de hamburguesas. Y después empezó su primer emprendimiento, en el cual vendía seguros para automóviles, poniéndole de nombre a su empresa Adriana's Insurance. Después de años de trabajo, su primer emprendimiento escaló y creció en Estados Unidos, específicamente en el sur de California, formando finalmente AGI Business, donde engloba Adriana's Insurance, también una agencia de marketing llamada AGNC Media Group, donde tiene clientes como Budweiser o la cervecería Estela. También tiene Adriana's Immigration Services, empresa que apoya el proceso de inmigración. NowRise, una plataforma educativa y finalmente tiene una fundación llamada Adriana's Foundation. Todo esto, además de ser conferencista y autora del libro, ¿Cómo ser una mujer chingona y no morirse del miedo? Y actualmente, un tiburón inversionista en Shark Tank México. Lo que nos lleva al tercer tiburón, Brian Rickworth, quien en sus inicios fundó y escaló una empresa de tecnología de bienes raíces en Brasil, llamada Viva Real. También fue presidente del consejo de SAP y Moveis, para después negociar su venta por más de 600 millones de dólares. Cofundó Latitude, una plataforma tecnológica de infraestructura que apoya a las startups de México y América Latina. Además de que es socio fundador de Latitude Ventures, fondo que invierte en startups en México y en América Latina, en etapas muy, muy tempranas. También es autor del libro, Viva el emprendedor y ahora un nuevo tiburón en Shark Tank México. Y finalmente tenemos a la última tiburón, Carla Berman, quien es una inversionista ángel que se ha centrado en los últimos años en la industria tecnología. Y a lo largo de su vida ha demostrado ser experta en ventas, marketing y transformación digital. También fue la directora comercial de Google y la primera directora mujer de operaciones de SoftBank México, donde asesoró a unicornios como Kavak, Rappi, GBM, Bitso, Clip y Confío. Actualmente es miembro del consejo Arcos Dorados, consejera en Debor México y también de Harvard Business School. Y es miembro también del comité de inversión de Dallas Capital. Y la última nueva Shark de Shark Tank México 2023, temporada 8. Cuéntame qué opinas de los nuevos tiburones y si vas a extrañar a los antiguos. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!